Hola chicos, bienvenidos a otro video de Southwater Gardens, yo soy Víctor y bueno, en el video de esta semana les voy a hablar acerca de los tanques de acrílico y los de cristal. Si están empezando en este hobby y no saben por qué tanque deberían de irse, quédense, no cierren el video aún. De todas maneras, por adelantado, creo que para los que están empezando, cristal sería la mejor opción. Bien, ahorita vamos a empezar a hablar acerca de las desventajas y ventajas de cada uno de estos tipos de tanques y aún así al final ustedes pueden elegir cuál les convendría, pero cristal es la mejor opción. Empezando por una ventaja de los tanques de cristal y creo que es mi favorita, es que no se rayan tan fácilmente. Un claro ejemplo es, tú estás en tu domingo por la mañana, está empezando tu rutina de mantenimiento del tanque, estás empezando a limpiar el cristal con el imán y vas muy abajo a la parte de la arena y un granito se queda atorado. Entonces tú continúas limpiando tu tanque en un tanque de cristal, no va a pasar absolutamente nada, a menos de que el granito de arena o de verdad sea una roca lo que se haya quedado sea muy grande. A diferencia de un tanque de acrílico, si un granito de arena se le queda atorado ese imán y tú continúas limpiando sin darte cuenta, vas a tener... O sea, va a ser un carabato, un picazo ahí de puros rayones, entonces tengan mucho cuidado si van a elegir este tanque de acrílico por el hecho de que se rayan muy fácilmente. Otro ejemplo muy claro donde puede rayarse y esto ni siquiera tiene que ser su culpa es si en el aquascape no está muy bien pegado a pesar de que son rocas grandes. Y una roca grande se cae, se va de lado, va a impactar con el acrílico, entonces hay otro rayo. Entonces es una de las cosas por las que no he querido usar este... Me he mantenido alejado los de acrílico, son muy delicados. Aún así he estado a cargo de tanques que son de acrílico, entonces por eso les digo que limpiarlos es como que súper detalladamente. Creo que igual de las partes favoritas de los tanques de cristal, comparándola con los de los acrílicos, es que las de cristal, los tanques de cristal siempre van a ser mucho más baratos que uno de acrílico. Y bueno, si tienen el presupuesto para darse el lujo de uno de acrílico, esté adelante, nada más tengan en consideración muy bien lo de los rayones, que se pueden rayar muy fácil. Y ahora, o sea, más bien, una de las ventajas de los tanques de acrílico es que son muy ligeros. La verdad, este va a ser mi primer tanque de acrílico. De hecho, está un poco rayado, yo no lo construí, la verdad. Lo intercambié, pero no pesa absolutamente nada. O sea, bueno, es mínimo lo que pesa comparándolo con uno de cristal. Y lo que les decía de los rayones, nadie se alcanza a ver, pero bueno, este es el fondo, ¿no? Aquí es donde va la arena. Y tiene unos rayones de que se movía una roca del lugar o algo así y ocasionó el rayón, les digo. Se puede rayar muy fácilmente, entonces, si no son tan cuidadosos, absténganse de los tanques de acrílico. Otra, más bien, una de las desventajas de los tanques de cristal es que no son muy resistentes a los impactos externos. Por ejemplo, si hay un tubo o algún objeto que cae e impacta el cristal, es muy probable que el cristal se reviente, se rompa y ¡fum! O se salga, ¿no? A diferencia de los tanques de acrílico, que podrían resistir ese impacto. Y de hecho, los acuarios que son para el público, por lo general, todos los tanques son de acrílicos. Porque igual hay muchas personas, en especial niños, que constantemente están golpeando el material. Y bueno, si fuera cristal, y además un milimetraje este muy delgado, no aguantaría este todos esos golpes. Entonces, acrílico es la forma segura en cuanto a, para resistir golpes externos del ambiente. Otra de las cosas de acrílico, que si no están en desacuerdo, es la creatividad que puedes hacer con ellos. Porque incluso puedes moldear formas redondas, los cortes, las perforaciones, los diseños, todo que es al láser. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer figuras. Incluso esta simple tapa, esta simple tapa que está aquí para que el nivel del agua llegue hasta acá. Y eso esté cubierto de agua. Bueno, aquí se vea tanque, que se vea como que otra cara del cristal, que es un simple hueco. Este, en plena tapa, con un tanque de cristal, este, corte cuadrado, no se podría hacer. Creo que no se podría hacer, estoy seguro que no se podría hacer. Entonces, esta es una forma de ejemplo muy sencilla en cuanto a la ventaja de los de acrílico, que se puede decir con formas más creativas. Y ahí es tu imaginación y que lo puedas dibujar. Este, la transparencia, la transparencia, ok. El acrílico, a lo largo del tiempo, este, más cuando le da el sol, más cuando le da la luz solar, empieza a degradarse. Empieza como que a tener un tono amarillento. A lo largo del tiempo, lo digo después de 10 años. Tampoco no va a ser como que a los 2, 3 años. Pero empieza a haber esta degradación. Entonces, tu acrílico transparente, súper transparente, este, ya no empieza a ser tan transparente. Y empieza como que a tener un cierto tono de color. Que al final, pues ya un acuario no se va a ir viendo como que muy bien. Y resistentes, caros, se reían fácilmente. Bueno, acá tenía mis tontas, pero creo que ya cubrimos, este, ahorita todos los puntos acerca de los tanques de acrílico y de cristal. Bueno, de algunos con la experiencia que he tenido. Este, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. De hecho, el tanque que les acabo de mostrar, este, va a ser mi nuevo tanque porque hubo todo un show. Y por eso es que ahorita no tengo como que ningún ambiente marino, solo mi computadora. Pero bueno, vamos a retomar este, todo, este, como que todo lo del ambiente marino con este pequeño nano que voy a tener. Voy a seguir subiendo los updates de este igual y haciendo, este, otros videos de temas. Y continuar con el update de un 80 largo, ¿ok? Este, bueno, espero que les haya gustado el video, chicos. Este, no olviden dejar su like, consideren suscribirse si aún no lo han hecho. Cualquier duda que tengan acerca de acrílico o cristal, me lo pueden dejar en los comentarios o cualquier otra duda. Ahí ya estoy respondiendo ahora sí todos nuevamente. Y, bueno, nos vemos en el próximo video.